Es verso 11, dice la palabra del Señor, queremos honrar al Padre, queremos honrar al Hijo y queremos honrar al Espíritu Santo, mis amados y su palabra dice Efesios 3.11, yo le leeré la Biblia Reina Valera 60 Y la Reina Valera 60, en este pasaje de la Escritura, dice de la siguiente manera Es importante que lo podamos leer y que podamos atesorar esta palabra que hoy vamos a recibir en nombre del Señor Jesús Que usted la pueda atesorar, sé que es un viernes que dedicamos a la familia pero el día de mañana tenemos una actividad muy importante Y quisiera hablarle por qué muchas veces tenemos que llevar el mensaje de salvación a aquel que lo necesita Dice Efesios 3.11, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor Oiga bien, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor Vamos a hacer palabra de oración, yo quiero tomarme estos minutitos en esta noche para poder platicarle acerca de ese propósito eterno Quiero hablarle del propósito de Dios, mi amado hermano que hizo en Cristo Jesús, por qué lo hizo, por qué lo desarrolló, cuál fue el motivo, cuál fue la causa Por qué Dios lo planificó de esa manera, así que vamos a orar por cualquier petición que usted tenga ahí Mi amado hermano este es el momento de poder orar por las peticiones de oración, por esos ruegos, por esas solicitudes hermano de sanidad Por restauración de la familia, por restauración de las finanzas, por restauración del trabajo Que Dios pueda abrir puertas de trabajo, de empleo para que los negocios vuelvan nuevamente hermano a esos auges verdad Que Dios los estableció y que podamos en el nombre del Señor Jesús poder orar por ellos Padre en el nombre poderoso de Jesús, te damos gracias Señor en esta noche por tu bendición Por el privilegio que nos concede Señor de poder estar delante de tu presencia En el nombre poderoso de Jesús, mira Señor queremos escuchar tu palabra Queremos conocer el propósito eterno Señor de Dios en la cruz Queremos que tú nos hables, queremos que tú pongas en nosotros ese deseo mi Dios De poder tener amor, de poder Señor dar de lo que tú has dado a cada uno de nosotros Y que podamos Señor hacer la comisión que tú nos has establecido En el nombre poderoso de Jesús, mira cada petición, mira cada ruego, mira cada súplica Cada una de esas peticiones Padre la ponemos en tus manos Y declaramos Señor que tú tienes el control absoluto en cada uno de ellos Te damos gracias Señor por la vida de nuestra pastora Ninosca de Ponce Señor Gracias porque sabemos que tú sigues actuando, tú sigues fortaleciendo Señor su salud cada día Por eso estamos agradecidos Señor y seguimos orando para que ella se vea restablecida completamente en su salud Y pueda dar Señor siempre esa gloria que tú le has puesto en su corazón Y esa fuerza para poder continuar Señor en esta tierra En el nombre poderoso de Jesús, cada ruego, cada súplica Señor Las ponemos en tus manos sabiendo que tú tienes una respuesta favorable para cada una de ellas Todo esto mi Dios te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús Amén Señor y Amén Gloria al Señor Señor, fíjese mi amado hermano Que Efesios 3.11 en la nueva traducción viviente dice de la siguiente manera Esta es una nueva traducción viviente Ese era su plan eterno Que Él llevó a cabo por medio de Cristo Jesús nuestro Señor Eso dice hermano la nueva traducción viviente Entonces quiero llevarlo que la única esperanza humana de la paz hermano está en la cruz Está en la cruz de Cristo Donde todos los hombres sea cual sea su nacionalidad o raza Pueden tornarse una nueva fraternidad siendo hijos de Dios Porque su palabra dice que con el corazón se cree para justicia Pero con los labios se confiesa para salvación Entonces es importante mi amado que podamos entender Que podamos recibir la palabra Que podamos de alguna manera Sé que la palabra profética aún lo decía Puede ser que sea repetitiva Puede ser que sea hasta aburrida la palabra Pero creo que hay que tomarla hay que recibirla Y hay que ponerla por obra en nuestros corazones Entonces hermano fíjese que cuando yo veo la palabra del Señor Yo creo que hay una causa que hay un propósito Cuando el Señor habla a través de su palabra Entonces fíjese que en alguna ocasión yo me preguntaba Y siempre me preguntaba por este versículo de la Biblia Cuando usted lee el libro de Isaías En el capítulo 55 en el verso 11 Yo quiero que usted lo lea conmigo mi amado Ese pasaje de la escritura me llama la atención mi amado Porque en Isaías 55 11 dice la Biblia Así será mi palabra que sale de mi boca No volverá a mi vacía Sino que hará lo que yo quiero Y será prosperada en aquello para que la envíe Entonces este pasaje de Isaías 55 hermano Es un pasaje que aquí se refiere a la palabra de Dios hablada Pero también hace alusión a nuestro Señor Jesucristo Entonces fíjese que me llama la atención Porque dice así será mi palabra que sale de mi boca Y dice no volverá vacía Yo quisiera que usted subrayara esto hermano Porque dice que no volverá vacía Sino que hará lo que yo quiero Entonces esa frase a mí me llamó la atención Porque fíjese que hace Mi amado eso hace que nosotros podamos meditar un poco en ella Que nosotros podamos decir bueno La palabra del Señor no regresará vacía La palabra del Señor de alguna manera hermano Hará lo que yo quiero dice Entonces aquí se refiere hermano A la palabra de Dios hablada Pero yo veo mi amado que hace más de dos mil años Dios envió su palabra La palabra del Señor dice hermano Que Dios envió su palabra al vientre de una virgen Haciéndose carne esta palabra viviendo Entonces mire porque yo quiero que usted pueda ver un poquito Isaías 55 dice así será mi palabra que sale de mi boca No volverá a mi vacía sino que hará lo que yo quiero Y será prosperada aquella para que lo envíe Entonces quiere decir hermano que esa palabra Es la que el Señor envió Esa palabra fue la que el Señor envió al vientre de una virgen Haciéndose carne esta palabra viviente Según lo que lo ratifica el Evangelio según San Juan En el capítulo 1 dice En el principio era el verbo Y el verbo era con Dios Y el verbo era Dios Entonces hermano En el principio era el verbo Y el verbo era con Dios Y el verbo era Dios Este es Cristo en el pasado Y Cristo en lo eterno Eso es lo que quiere decir Esta porción de la palabra hermano En Juan capítulo 1 Pero cuando usted lee un poquito más La palabra del Señor Y usted lee Juan capítulo 1 verso 14 Entonces usted se da cuenta Que Juan 1 14 dice Y aquel verbo fue hecho carne Si o sea estoy tratando de llevarlo Isaías 55 11 Mi amado Lo que el Señor expresó La palabra hablada de Dios Mi amado Y luego lo estoy llevando a la realidad En el Evangelio de Juan Cuando el verbo se hace carne Dice Juan 1 14 Y aquel verbo O sea la palabra Fue hecho carne Y habitó entre nosotros Y vimos su gloria Gloria como del unigénito del Padre Lleno de gracia Y de verdad Entonces quiere decir Que de alguna manera Mi amado Este es Jesús Cuando se hizo carne Se tornó hombre Y nació en Belén Entonces Mire que importante Quiere decir Que este es El eterno plan de Dios Este es el eterno plan de Dios Porque Juan capítulo 1 Verso 1 dice Mire yo creo que lo lea Juan capítulo 1 Verso 1 En el principio Era el verbo Y el verbo Era con Dios Y el verbo Era Dios Entonces hermano Ese es el plan eterno De Dios Cuando El Señor Jesús Se hace carne Cuando el Señor Jesús Se tornó hombre Y nació en Belén Entonces Dios En su eterno propósito Incluyó entonces La cruz Para la redención De la humanidad Y estableció Su planeamiento Con precisión Y exactitud Entonces Quiero que usted Lo vea Mi amado Porque esto Lo hizo Para salvar A todo aquel Que creyera En Cristo Jesús Que todo aquel Que le recibiera Como su único salvador Como el único salvador De su alma Y que era El que le va A perdonar Sus pecados Entonces Ese es el eterno Plan de Dios Mi amado El propósito De Dios Es que su palabra No iba a regresar Vacía Sino que su palabra Iba a realizar El propósito Por el cual Él la envió Entonces Mire que Hermoso Porque de ahí Entonces Que la palabra Que es Cristo O sea El verbo Que es Cristo No regresará Vacía Entonces Mire que Importante esto Es decir La palabra No volvió Al padre Sin llevar a cabo Su propósito Pues llevó Su nombre Hermano Llevó Su nombre Llevó el nombre Del hermano Que está a la par suya Llevó mi nombre Así como Todos aquellos Nombres Que le han creído En él Hermano Entonces Esos nombres Ya están escritos En el libro De la vida Entonces nosotros Tenemos Hermano La palabra No regresó Vacía La palabra Ahora el verbo Hermano Según lo que dice La humanidad Esa es la palabra Esa es el propósito Entonces nosotros Conocemos al Señor Jesús Nosotros le hemos Recibido como el único Salvador de nuestra vida Pero hay muchas Personas Hay muchas personas Hermano Que a diario Mueren Y que no reciben Al Señor Jesús No hermano No lo recibieron No lo aceptaron No Han dedicado Su vida Al Señor Entonces Mi amado Yo quiero Llevarlo entonces Algo que me llamó La atención Mi amado Entonces Dios Dios envió La mejor Lo mejor Que él tenía Hermano Dios envió A su hijo Con un propósito Establecido Y firme En un esfuerzo Y demostración De un amor Incomparable Sin igual Por cada uno De los que estamos En este lugar Ese fue el propósito De Dios Mi amado Entonces De manera sabia Nos envió Entonces A su hijo Para que hiciera Un trabajo Para que hiciera Un sacrificio Para que hiciera Una obra hábil Y para que hiciera Una obra poderosa El cual Hermano Es que nosotros Pudiéramos Ser perdonado De nuestros pecados Ahora Entonces De entre Muchas alternativas Y posibilidades Que tenía Para salvar La humanidad Dios Entonces Dios Decidió Enviar a su hijo Para que muriera Por nosotros Hermano En la cruz Y él Conquistara El pecado Conquistara La enfermedad La muerte Y para que Pudiera vencer Al diablo En ese acto Que se desarrolló En el monte Calvario Ahora bien Entonces Hermano Entonces Yo quiero ver Esa causa ¿Por qué? ¿Por qué? Hermano ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál fue el propósito? ¿Por qué? Fue de esa manera Entonces Fíjese 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 mi amado Que veo Que tengo Por ejemplo En Mateo 5.10 Acompáñenme Quiero llevarlo Mi amado Para que usted vea Declaraciones De causa O propósito En la Biblia Hay muchos pasajes En la Biblia Que me hablan De causa Porque una causa Es un propósito Entonces Dice la Biblia En Mateo 5.10 Bienaventurados Los que padecen Persecución Por causa De la justicia Porque de ellos Es el reino De los cielos Entonces Ahí veo Por causa Mi amado Que esa palabra En la palabra griega Literalmente Significan Por causa De esto O como un propósito Entonces Yo veo Entonces Hermano Que esta palabra Es una palabra Que me habla De algo importante Dice Bienaventurados Los que padecen Persecución Por causa Por el propósito De la justicia Porque de ellos Es el reino De los cielos Entonces Fíjense Mi amado Hermano Que quiere decir Que va a haber Una causa Va a haber Un propósito Mi amado Que aparece En cada uno Hay muchos pasajes En la Biblia Y yo quisiera Llamarlo Mi amado A que Dios Entonces Envió a su hijo Con un propósito Dios envió A su hijo Por una causa Usted está aquí En esta congregación Por un propósito Usted y yo Estamos aquí Por una causa ¿Cuál es la causa? ¿Cuál es el propósito? Pues eso lo tenemos Que establecer nosotros Hermano Lo tenemos que establecer nosotros Pero el día Pero el día de mañana Espero que usted Haga su mejor esfuerzo Para acompañarnos Y poder ir a A llevar ese mensaje Hermano Vamos a tener una causa Vamos a tener un propósito Y el propósito Es llevar Primeramente El mensaje De salvación Tratar de decirle A la gente Que Cristo le ama Tratar de decirle A la gente Mi amado hermano Que no hay otro camino Que el único camino Es el Señor Jesús Entonces ¿Por qué Dios envió A su Hijo? ¿Por qué? Mi amado ¿Por qué lo hizo? Entonces De la misma manera Dios envió A su Hijo Jesucristo Con el propósito Con la causa De que Él muriera En la cruz Oiga bien Entonces Dios envía A lo mejor A lo que Él más ama Mi amado Con el propósito De que Él muriera En la cruz Por causa De nuestros pecados Por amor a nosotros Por la separación Que existía Entre nosotros Y Él Por nuestras rebeliones Por nuestras transgresiones Por nuestros pecados Entonces hermano Dijo Dios Bueno entonces Voy a mandar A mi Hijo Voy a mandar A lo que más amo Pero lo voy a mandar Con un propósito Por una causa De que No haya más separación Entre el hombre y mí Que ya El hombre no se rebele Contra mí Que el hombre Ya no siga Con sus transgresiones Con sus pecados Y que me reconozcan Como su único Dios Entonces Mi amado Entonces Jesús Mi amado Empezó Su Su ministerio Y la palabra del Señor Dice En Lucas capítulo 4 Verso 18 Que el Señor Jesús Llegó En la sinagoga De Nazaret Para leer El libro de Isaías Donde el Señor Jesús Lo que abrió Fue el capítulo 61 De Isaías Hermano Que describe Entonces Hermano Su misión Su propósito Para venir al mundo Entonces En el Entonces viene El Señor Jesús Cuando entró A la sinagoga Mi amado De Nazaret Leyó la palabra Y entonces Eso lo Lo narra Lucas Capítulo 4 Verso 18 Y Lucas Capítulo 4 Verso 18 Dice Mire El propósito Mire La causa Por la cual El Señor Viene a la tierra Dice El Espíritu Del Señor Está sobre mí Ahí está El Señor Jesús Leyendo Hermano Porque el llegó Para leer El libro de Isaías Ahí en la sinagoga Y entonces Cuando abrió el libro Dice la palabra Del Señor Usted lo lee ahí El Espíritu Del Señor Está sobre mí Por cuanto Me ha ungido Para dar buenas Nuevas a los pobres Entonces El propósito Diga conmigo Mi amado hermano El propósito Es Dar Buenas Nuevas Dar Buenas Nuevas Entonces Usted y yo También tenemos Un propósito El propósito Nuestro es Dar Buenas Nuevas A los pobres Y dice Me ha enviado A sanar A los quebrantados De corazón A propagar Libertad A los cautivos Y vista A los ciegos A poner En libertad A los oprimidos Verso 19 Dice la Biblia Lucas 4 19 Dice A predicar El año Agradable Del Señor Verso 20 Y dice Y enrollando El libro Lo dio Al ministro Y se sentó Y los ojos De todos En las sinagogas Estaban fijos En él Y comenzó A decirle Dice el verso 21 Hoy se ha cumplido Esta escritura Delante de vosotros Entonces hermano Dios Envía A su hijo Entonces Estoy hablándole Entonces ¿Por qué Dios Envió Hermano A su hijo Con qué propósito Entonces el propósito Lo vemos En Lucas Del verso 18 Al verso 21 Entonces hermano Yo quiero que usted vea Que Dios envió Entonces a su hijo A nosotros Con un propósito Que lo podíamos Definir De la siguiente manera Porque no envió Hermano A su hijo Al mundo Para condenar Al mundo Si no Para que el mundo Sea salvo Por él Entonces eso Ese sería En resumen Mi amado El propósito Por el cual Dios Envió A su hijo Y Juan Capítulo 3 Verso 17 Lo lee Lo dice El evangelio De Juan Mi amado Ratifica Este propósito Y dice Porque no envió A Dios A su hijo Al mundo Para condenar Al mundo Entonces aquí Mi amado Me estoy dando Cuenta Para que Dios Envió a su hijo Entonces lo dice Juan 3 16 Porque no envió Dios A su hijo Al mundo Para condenar Al mundo Si no Para que el mundo Sea salvo Por él Cuanto damos Gloria a Dios Por eso hermano Entonces Entonces el propósito El propósito Por el cual Dios Hermano Envió A su hijo Al mundo No es para Condenarlo No es para Señalarlo No es para Decirle Hermano Que se va a perder No, no, no El propósito Es Que el mundo Sea salvo Entonces mañana A partir de la una De la tarde Que nos reunamos aquí Vamos a irle a decir A la gente Cada uno de los equipos Hermano Tiene un mensaje Cada uno de los equipos Ha trabajado Yo de verdad Hermanos Quiero decirle Que Que Dios bendiga A todos los que Están Hermanos Tratando De mañana Yo sé que muchos Trabajan Sé que muchos Hermanos Van a querer estar Pero no importa Vamos a estar Hasta las 4 de la tarde Usted llega Al salir de su trabajo Pero el propósito Es Hermano Que el mundo Sea salvo Por él Díganle al hermano Que está a la par suya Mi amado hermano El propósito Por el cual Dios nos tiene acá Es para ir A salvar al mundo Mi amado Es para que La persona Sea salva Para que la persona No vaya al infierno Para que La persona No vaya a un castigo Eterno Sino Que la persona Este Mi amado hermano Delante de la presencia Del Señor Delante de la Hermano De la gloria De nuestro Padre celestial Entonces Quiere decir Que el propósito Divino Lo podemos subrayar En amarillo Es el verso 3 17 Parte B Sino Que Para que el mundo Sea salvo Por él Por eso Dios Envió Por eso Hermano El verbo Se hizo carne Por eso El verbo Se hizo carne Por eso Tabernaculizó Entre nosotros Para que el mundo No se pierda Sino Para que el mundo Sea salvo Entonces Aquí está El propósito Divino Y Dios Lo envió Para que la humanidad Fuera salva Por el Señor Jesús Por su hijo Por el Señor Jesucristo Y hablamos El día Martes Que es el camino Es el único Camino Mi amado El Señor Jesucristo A donde iremos Decía Si no Si solo tú Tienes palabras De vida eterna Entonces hermano No hay otra alternativa No hay otro camino El único camino Es el Señor Jesús Entonces Entonces Por eso yo comencé Con Isaías 55 Verso 11 Porque Isaías 55 Yo no quiero Que usted lo pierda Porque Isaías 55 Verso 11 Dice que el envió Su palabra Pero que esa palabra No va a regresar A el vacía Si no que esa palabra Mi amado No volverá a mi vacía Si no que la hará Si no que hará Lo que yo quiera Y será prosperada En aquellos días Para lo que lo envíe Entonces hermano El Señor El Señor Jesucristo Habló Las palabras De Dios Eso dice El Evangelio de Juan En el capítulo 3 Verso 34 Acompáñelo conmigo Porque yo quiero Que vea eso Mire Hermano No sé si yo Me estoy dando a entender Hermano Si me estoy dando a entender Si Si ok Bueno Gracias a Dios Entonces mire Isaías 55 11 Dice Esa palabra No regresará A vacía O sea Dios la envió El verbo Ese verbo Hermano La envió A un vientre De una virgen Se hizo carne Es el Señor Jesús Pero la envió Con un propósito El propósito era Que todo aquel Hermano Fuera salvo Ahora Mire Ahí tiene la causa Eran nuestros pecados Y el propósito Salvar al mundo Gloria a Dios Ahí hermano La hermana Yo creo que es la hermana Milda La que está trabajando Ahí en eso Bueno Entonces mire Ahora yo quiero llamarla Entonces Esta es la causa Nuestros pecados Si Y El propósito Es salvar al mundo Ahora bien Quiere decir hermano Que en Juan Capítulo 3 Verso 34 Dice la Biblia Mire Mire lo que dice Juan 3 34 Dice Póngame atención Porque El que Dios envió Las palabras de Dios Habla Pues Dios No da El espíritu Por medida Entonces aquí Estoy entendiendo Un poquito más Quiere decir Mi amado Que el que Dios Envió Las palabras De Dios Habla Hermano Jesús mismo Se refiere A este propósito De su padre Al enviarlo Al mundo Jesús le dijo Mi amado Mi comida Es que haga La voluntad Del que me envió Y que acabe Su obra Eso dice Juan 4 Creo 34 También para que usted Lo pueda ver En Juan 4 34 Dice Jesús le dijo Mi comida Es que haga La voluntad Del que me envió Y que acabe Su obra Esa fue Hermano El propósito Divino Que el Señor Jesucristo Pero cuál Esa obra Cuál Es esa obra Que dice Y que acabe Su obra Cuál es la obra Que el Señor Jesús iba a acabar Hermano Él vino Entonces la obra Era que Él iba a venir Hermano A morir En una cruz Para salvar A los pecadores Y realizar La obra De redención De rescate Y de remisión Entonces había Una causa Había un propósito Pero el objetivo Era la cruz Ese iba a ser El medio Ese iba a ser El medio Y entonces Hermano Que se iba a realizar Salvar a los pecadores Entonces ahí Era donde Nosotros Hermano Estábamos ahí En nuestros delitos En nuestros pecados Estábamos ahí Hermano En el mundo De las tinieblas Pero por esa obra Por esa Por ese propósito Entonces vino Hermano La luz Del mundo Y entonces De alguna manera Alguien le habló A usted Alguna persona Le presentó Al Señor Jesucristo Mi amado Y entonces En usted Se operó Un milagro Y en usted Se operó Entonces lo que Nosotros conocemos Como el milagro Del nuevo nacimiento Y entonces Usted Le viene un deseo En su corazón De conocer Hermano Al Señor Al Señor Jesucristo De decir Pero que está Pasando en mi vida Porque ya no Sigo siendo igual ¿Sabe por qué? Porque usted dijo Gracias Padre Por haberme rescatado Gracias Padre Por haberme dado El privilegio De poder Estar delante De tu presencia Gracias Señor Jesús Por esa bendición Que nos diste Hermano Entonces ahora Él vino A morir En una cruz Para salvar Los pecadores Por realizar La obra De redención Y rescate Y remisión Entonces A ver si me ayuda Ahí está la hermana Allá ayudando Entonces Es decir Él vino Mi amado A pagar el precio Mediante su sacrificio Espiatorio En la cruz Pues Con el derramamiento De su sangre Preciosa Vino a salvar Lo que se había perdido Entonces El Señor Jesús Vino a salvar A cada uno De nosotros Vino a salvarnos Hermano Allí En su obra Porque Él vino A acabar su obra Entonces hermano Jesús testificó Que el Padre Lo envió Hermano Eso lo dice La Biblia Entonces dice Mi amado Juan capítulo 5 Verso 23 El Señor Jesús Dice Yo testifico Mire lo que dice Juan 5 23 Para que todos Honren al Hijo Como honran Al Padre El que no honra Al Hijo No honra Al Padre Que lo envió Entonces hermano Dios envió A su Hijo Con un propósito ¿Cuál era el propósito? Mi amado Que nosotros Por el derramamiento De su sangre Vino a salvarnos A nosotros Vino Mi amado hermano A darnos la bendición De redención De rescate Y de remisión Pero hay muchas personas Todavía allá afuera Que necesitan Al Señor Jesús Hay muchas personas Hermano Que tal vez mañana Dios Haga un milagro En sus vidas Entonces Por eso Tenemos que pedirle Al Señor Vamos a orar Hoy Al finalizar el servicio Hermano Para que Dios Nos dé una gracia Para que Dios Ponga miel En nuestros labios Para que Dios Nos dé del poder De su gracia Hermano Para que cuando usted Abre su boca Para que cuando usted Abra su boca Hable Hermano La palabra Del que lo envió Que le hable Palabra hermano De que Que honren Al Señor Jesús Y que esa palabra Pueda cincelar El corazón De aquellos Que lo oigan Que todo aquel Que oiga esa palabra El día de mañana Hermano Pueda recibir La bendición Entonces El Señor Jesús Testificó Que el Padre Lo envió Juan capítulo 5 23 dice El que no honra Al hijo No honra Al Padre Que lo envió Entonces Por lo tanto Mi amado hermano Si creemos Que el Padre Envió Al Señor Jesús Y creemos En las palabras Del Señor Jesucristo Entonces Yo soy salvo Ahora hermano Mire lo que le estoy diciendo Lo que he estado Platicándole ahorita Es Cuál fue el propósito Por el cual Hermano Dios envió A su hijo La causa Era el pecado Hermano Entonces El que La separación Que había Entre Dios Y el hombre Esa Esa Distanciamiento De Dios Entre el hombre Y Dios Entonces viene El Señor Jesús Hermano Y si nosotros Creemos Que el Padre Envió Al Señor Jesucristo Cuanto lo creemos Hermano Si Lo que dice La palabra del Señor Que el Señor Jesucristo Envió A su hijo Isaías 55 11 Juan capítulo 1 Verso 1 Juan capítulo 1 11 11 14 Y todos los textos Que le he venido leyendo Pero Dice la Biblia En el Evangelio De Juan Capítulo 5 Verso 24 Miren lo que dice Juan capítulo 5 Verso 24 De cierto De cierto El digo El que oye Mi palabra Oiga bien hermano El que oye Mi palabra Y cree Al que me envió Tiene Vida eterna Cuanto le damos Gloria a Dios Por eso hermano Entonces dice Que usted y yo Tenemos Vida eterna Pero es Al que cree Miren entonces Hermano Miren lo que le estoy Diciendo ahorita De cierto De cierto Digo Dice el Señor Jesús El que oye Mis palabras Y cree Al que me envió Entonces Ese Tiene Vida eterna Y no vendrá A condenación Mas Ha pasado De muerte A vida Eso somos Eso somos Nosotros Hermano Entonces Si creemos Que el Padre Envió Al Señor Jesucristo Y si nosotros Creemos En las palabras Del Señor Jesucristo Entonces hay una Condición Hay un premio Hermano Usted y yo Somos salvos Y tenemos Vida eterna Y no vendrá A condenación Sino que Ha pasado De muerte A vida Entonces Con esto Hermano El Señor Jesús No se refería A la muerte Física Sino A la muerte Espiritual A la perdición Eterna Entonces Hermano Tampoco se refería A la vida Física Sino A la vida Eterna A la salvación De todo aquel Que acepta Gratuitamente Su sacrificio En la cruz Del Calvario Entonces Hermano Usted y yo Aceptamos Ese sacrificio En la cruz Usted y yo Creemos Mi amado hermano Con todo nuestro corazón Hemos creído Que el Padre Envió Lo mejor Lo que Él más amaba Lo envió Mi amado hermano Entonces Yo lo creo Esas palabras Entonces Yo soy salvo Se opera El milagro Del nuevo nacimiento Entonces Yo estoy tratando De poder enseñarle Esto Para que usted Mañana Trate De decirle Esto a la gente Usted lo único Que tiene que hacer Es decirle a la gente ¿Sabe qué? Usted Solo tiene que creer Que Dios Lo primero Que Dios existe Que Dios Envió lo mejor A su hijo Con un propósito Que usted y yo Seamos salvos Entonces Lo único Que usted tiene que hacer Es confesar con sus labios Que Jesús es el Señor Y Juan capítulo 5 Verso 24 Usted sería bueno Que apuntar estos textos Hermano Usted le diga De cierto De cierto Le digo Que el que oye Mi palabra Usted está oyendo La palabra del Señor Le dice Y cree Al que le envió Tiene vida eterna Y no vendrá Condenación Mas pasa de muerte A vida Hermano El evangelio Es bien hermoso Entonces Con esto Jesús no se refería A la muerte física Sino a la muerte espiritual Entonces Este es entonces El propósito De Dios en la cruz ¿Cuál era el propósito? Él envió a su hijo A morir Nuestra muerte A sufrir Nuestros dolores A sentir Nuestras enfermedades A entregarse De manera Voluntaria Por nosotros A fin Hermano De que nosotros Pudiéramos ser redimidos Para que fuéramos Un pueblo santo Apartado del mundo Mi amado hermano Único Exclusivo Que es su iglesia Comprada Con sangre gloriosa En la cruz del Calvario Entonces Usted Mi amado hermano Es carísimo Usted Mi amado hermano Fue comprado Con sangre Con esa sangre Que fue derramada En la cruz del Calvario Eso fue lo que pasó Con nosotros Ese fue el propósito Por el cual Dios Envió a su hijo Entonces miren La causa Nuestros pecados El propósito Salvar el mundo El objetivo La cruz Y la obra Salvar a los pecadores Gloria a Dios Así Hermana ahí Lo van Lo van simplificando Pero todo eso fue En la primera portada Lo deberíamos de poner En la hoja De la cruz Hermano El propósito De Dios Enviar Eso que está ahí Lo pueden poner En la primera Foto que me mandaron Para poderlo Ir entendiendo Ahora bien Hermano Ahora Yo quiero Entonces eso Si hermano Fue todo lo que Le estuve explicando Ahorita La causa El propósito El objetivo Y la obra Ahora Ahora Entonces yo quiero Llevarlo A la otra parte Entonces Esta sería Otra situación Para quienes Entonces Para quienes Para quienes Dios envió eso Porque Dios Tiene este plan Eterno Porque Dios Tiene una causa Un propósito Un objetivo Y una obra Para quienes Para quienes Será Será para los Mejor portados Será para los Que llegan A la iglesia Será para Aquellos que No se meten A problema Con sus vecinos Mi amado Hermano Para quien Será Entonces Dios Envió a su Hijo Dice la palabra Del Señor Mi amado Hermano Para todos Ya lo va a ver Conmigo Mi amado Dios fue Quien orquestó El plan Dios planeó Dios decidió Llevar a cabo El plan De salvación Eterna Por medio De su Hijo Para Para todos Hermano Para todos Entonces Esto lo hizo Para que En todo el Universo No para un Grupo selecto De personas Como hermano Afirman Algunos Sino Que la Escritura Enfatiza En muchas Partes Que Dios Desea Que todos Vengan Al arrepentimiento Y a la Salvación Entonces Todo eso Hermano Es para Todos Diga conmigo Para todos Entonces Hermano Esto es cierto Por completo Y entonces Yo quiero Llevarlo Jesús Puso Y entregó Su vida En la Cruz Para todo El que Él cree Dice la Biblia Que se arrepiente Que confiese Su pecado Y lo Acepte Como su Señor Eso dice El evangelio De Juan Capítulo 4 Verso 42 Léalo Conmigo Evangelio Según San Juan Capítulo 4 Verso 42 Dice Dice la Biblia Lo Tiene Y decía A la Mujer Ya no Creemos Solamente Por tu Dicho Porque Nosotros Mimos Hemos Oído Y sabemos Que Verdaderamente Este Es el Salvador Del Mundo Cristo Hermano Entonces Mire que Hermoso Quiere Decir Que Ahora Lo que Veo Yo Mi Amado Veo Que la Samaritana Cuando Tuvo Ese Encuentro Aquella Mujer Pecadora Porque Aquí Está Hablando De La Mujer Samaritana Hermano Esta Mujer Que Era Pecadora Esta Mujer Dijo Este Jesús Es el Salvador Del Mundo Él Es el Cristo Entonces Hermano Lo dice Ella Decía La Mujer Ya No Crea Creamos Solamente Por su Dicho Porque Nosotros Mimo Hemos Oído Y Sabemos Que Verdaderamente Este Es El Salvador Del Mundo El Cristo Entonces Hermano El Único Salvador Del Mundo Es El Señor Jesucristo El Mimo Señor Jesús Dijo Hermano Que Su Carne Refiriéndose Al Calvario Le daba A todos Y Sin Excepción Dice Juan Capítulo 6 Verso 51 Acompáñen Porque Para Quien Es Este Entonces Vemos A Una Mujer Hermano Una Adúltera Una Fornicaria Una Pecadora Hermano Pero Que Tuvo Un Encuentro Personal Con El Señor Pero Juan 6 51 Dice El Mimo Señor Jesús Dice Yo Soy El Pan Vivo Si Alguno Comiere De Este Pan Vivirá Para Siempre Y El Pan Que Yo Daré Es Mi Carne La Cual Yo Daré Para La Vida Del Mundo Entonces Hermano El Señor Jesús Está Diciendo Está Declarando Que Él Es El Salvador Del Mundo Ahora Quiere Decir Mi Amado Yo Quiero Llevarlo A Algo Fíjense Que Quiero Llevarlo Voy A Adelantarme Hermano Entonces Yo veo Que Entonces El Señor Jesús Murió Por Todos Aquellos Que Le Reciban Hay Que Recibir Por Eso Es Importante Que Cuando Le Estamos Hablando A La Gente Le Digamos Mire Es Importante Que Usted Lleve La Palabra Es Importante Que Usted Crea Pero Lo Importante Es Que Usted Lo Confiese Que Usted Lo Reciba Que Usted Lo Confiese Porque Dice Que Con El Corazón Se Cree Pero Con La Palabra Con Los Labios Se Confiesa Para Salvación Entonces Tenemos Que Confesar Y Dice Hermano Juan Capítulo 1 Verso 12 Mire Lo Que Dice Juan Capítulo 1 Verso 12 Dice La Palabra Del Señor Mas A Todos Los Que Le Recibieron A Los Que Creen En Su Nombre Le Dio Potestad De Ser Hechos Hijos De Dios Entonces Que Estamos Aquí Somos Hijos De Dios ¿Sabe Por qué? Porque Usted Y Yo Lo Recibimos Entonces Hermano Todos Yo Quiero Que Usted Lo Lea Mire Para Quien Vino El Señor Dice Mas A Todos El Señor No Dijo Hermano Por Un Poquito Por Un Grupo No 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 El Señor Dijo Mas A Todos No Hay No Hay Límite Hermano Solo Lo Recibir Al Señor Jesús Cristo Murió Por Todos Los Que Lo Reciben Entonces Hermano Yo veo Algo Importante Dice La Palabra Del Señor Usted Ve Juan 1 12 Para Todos Pero Yo Sé Que Usted Se sabe Este Versículo De Memoria Pero Quiero Que Usted Lo Vea Por El mensaje Que Estoy Dando Hoy Juan 3 16 Entonces Yo Quiero Que Usted Se Raya Ahí Más A Todos Juan 1 12 O sea Para Quien Dios Envió Al Hijo A Todos Mire Lo Que Dice Juan 3 16 Yo Quiero Que Lo Vea Yo Sé Que Usted Se Lo Sabe De Memoria Pero Quiero Que Lo Vea Dice Porque De Tal Manera Amó Dios Al Mundo Que Ha Dado A Su Único Unigénito Para Que Todo Diga Conmigo Para Todo Aquel Que Crea En Él No Se Pierda Más Tenga Vida Eterna Entonces Dios Envió A Su Hijo Para Todos Hermano Es Para Todos Para El Que Está Ahora Perdido Para El Que Está En Eminencia Para El Que Lo Rechaza Para Todos Hermano El Señor Dios Envió A Su Hijo Entonces Nosotros Tenemos Que Llevar El Mensaje Nosotros Tenemos Que Llevar Ese Mensaje A Todos De Como De Muchas Maneras Como Lo Decía Lucas 3 18 Creo Que Dice Hermano Entonces Yo Quiero Que Usted Lo Vea Que Es Para Todos Mi Amado Pero Hay Muchas Maneras De Hacerlo Hay Una Dice Con Estas Y Muchas Exhortaciones Anunciaban No se Refiere A Una Nación En Particular Dios Ya Dice La Biblia Que Amó Al Mundo Entonces Dice Para Que Todo Aquel Tampoco Se Refiere A Un Grupo Especial De De Personas Sino Que Dice Todo Aquel Hermano Dice La Biblia Juan 3 16 Es decir Cualquiera Que Crea En Su Nombre Entonces La Salvación De Cristo En La Cruz Fue Más Allá De Cualquier Cosa Era Para Toda La Creación Hermano Y Para Todo Aquel Que Él Crea Ahora Yo Quiero Llamarlo Entonces Hermano Porque Lucas 2 10 Dice Casi Lo Mismo En Lucas Capítulo 2 Verso 10 Dice Pero Pero El Ángel Le Dijo No Temáis Porque Aquí Os Doy Buenas Doy Nuevas De Gran Gozo Que Será Para Todo El Pueblo Hermano Entonces La Salvación Es Para Todos La Salvación Es Para Todo El Pueblo Hermano Lo Dice El Verso 11 Un Salvador Que Es Cristo El Señor Entonces El Señor Jesucristo Es El Salvador De Todos Hermano De Todos Sin Excepción Sin Razas Si Hermano Sino Que Todo Aquel Que Lo Reciba Como Su Único Salvador Va A Poder Decirle Señor Yo Te Recibo Yo Te Acepto Como Mi Único Salvador Entonces Mano Dice Todo El Pueblo Yo Quiero Que Usted Lo Vea Mire El Verso 10 Lucas 2 10 Quiero Que Usted Lo Vea Pero El Ángel Le Dijo No Temáis Porque Aquí Os Doy Nuevas De Gran Grosso Para Que Será Para Todo El Pueblo Entonces Dice Para Todo El Pueblo Y No Solo Se Refiere A Todo El Pueblo Israel Sino A Otro Pueblo Que Crea En Él Entonces Hermano Esto Todo Esto Que Yo Veo Veo Que Es Para Todos Hermano Entonces Lo Único Que Tenemos Que Hacer Es Decirle Señor Yo Quiero Ser Un Vaso Yo Quiero Ser Un Vaso De Honra Quiero Señor Que Me Des El Privilegio De Poder Llevar La Palabra Del Señor Entonces Hermano Sabe Que Yo Me Niego A Creer En Un Dios De Amor Que Escoja Algunos Para El Cielo Y A Otros Para El Infierno Yo Creo Que La Salvación Es Para Todos Los Hermanos De Alabanza Pueden Subir Pero Yo Quiero Mi Amado Hermano Hacer Un Acto De Fe Yo Sé Que Todos El Día De Hoy Somos Hermanos De Dios Tiene Un Propósito Por Una Causa Con Un Objetivo Hermano Que Es La Salvación Que Es Para Todos Entonces Hoy Vimos El Propósito De Dios En La Cruz Vimos Hermano Que Dios Envió A Su Hijo Con Un Propósito Vimos Que Dios Envió A Su Hijo Para Todos Entonces Yo Quisiera En Esta Noche Poder Orar Con La Autoridad Que Dios Me Ha Delegado Hermano Yo Quisiera Orar En Esta Noche Para Que Cada Uno De Los Que Vamos A Participar No Solo Mañana Sino Que Cualquier Día Que Dios Nos Habilite Mi Amado Para Poder Llevar El Propósito De Dios En La Cruz Isaías 55 11 Yo Quisiera Volverlo A Leer Y Que Usted Lo Pudiera Leer Mi Amado Hermano Nuevamente Así Será Mi Palabra Que Sale De Mi Boca No Volverá A Mi Vacía Sino Que Hará Lo Que Yo Quiero Y Será Prosperada En Aquello Para Que La Envíe Entonces El Día De Mañana Dios Va Prosperar Hermano La Palabra Que Va A Salir De Nuestros Labios Pero Va A Ser La Palabra Que Dios Va A Poner En El Corazón De Aquellas Personas Que Tal No Conocen Al Señor Jesús A Saber Cuántas Personas Hermano Podemos Alcanzar Mañana Para Cristo Entonces Yo Quisiera Que Usted Le Dijera Al Señor Con Todo Su Corazón Pero Con Un Deseo De Ser Un Vaso Útil Para La Honra Para La Gloria De Dios Padre En El Nombre Poderoso De Jesús Yo Quisiera Orar Padre En El Nombre Poderoso De Jesús Señor Mira A Cada Uno De Los Que Hoy Señor Estamos En Esta Casa Señor Hemos Entendido El Propósito El Propósito Señor Lo Hemos Entendido Hemos Entendido La Causa Señor En El Nombre Poderoso De Jesús Te Peremos Pedir En Esta Noche Padre De La Gloria Que Así Como Nos Salvaste Así Como Nos Diste El Privilegio De Poder Aceptarte De Poder Recibirte Como El Único Salvador De Nuestras Vidas Que También Señor Nos Des El Privilegio De Poder Ser Un Instrumento De Poder Ser Señor Un Vaso De Poder Ser Señor Una Una Extensión Tuya El Día De Mañana Para Poder Llevar El Mensaje Para Poder Llevar Las Buenas Nuevas Aquel Que Lo Necesita En El Nombre Poderoso De Jesús Que Esta Palabra Padre De La Gloria No Regrese Vacía Sino Que La Sangre De Cristo Como De Un Cordero Sin Mancha Y Sin Contaminación Señor Pueda Perdonar Que Tú Señor Que Tienes El Poder De Perdonar El Pecado Podamos Ser Mañana Señor Los Instrumentos De Que Podamos Llevarle A Las Personas La Salvación Creer En El Señor Jesucristo Creer Que Tú Enviaste A Tu Hijo Amado Y Que Todo Aquel Que Escuche Su Palabra Será Salvo Y Será Liberado De La Condenación Eterna En El Nombre Poderoso De Jesús Señor Cada Uno De Los Que Hoy Hemos Recibido Esta Palabra Señor La Atesoramos Y Te Rogamos Y Te Suplicamos En El Nombre Poderoso De Jesús Que Nos Uses Padre Que Nos Uses Para Poder Ser Disípulos Y Que Podamos Hacer La Gran Comisión De Ir Y Predicar El Evangelio A Todo Aquel Que Lo Necesite Usaremos Muchas Maneras Señor De Poder Hacerlo Pero Queremos Tu Respaldo Queremos Señor Que Tú Nos Respalde Queremos Padre De La Gloria Que Podamos Ser Esos Instrumentos Y Que Podamos Alcanzar Almas Para Ti En El Nombre Poderoso De Jesús Venimos Reprendiendo Toda Obra De Las Tinieblas Venimos Reprendiendo Señor En El Nombre De Jesús Todo Señor Situación Adversa Todo Aquello Que Se Quiera Impedir Todo Aquello Que Se Quiera Oponer Señor Ahora Mismo Lo Ponemos Cautivo Señor A La Obediencia En Cristo Jesús Señor Que El Día De Mañana Tu Pueblo Pueda Estar Con Fuerza Que Tu Pueblo Pueda Tener Palabras Señor En Sus Labios Y Que Cada Una De Las Personas Que Transiten Señor Por Ese Lugar Sean Impactadas Sean Tocadas Sean Jesús Mira Cada Mano Aquí Levantada Señor Para Decirte Que Queremos Ser Esos Vasos Queremos Decirte Señor Que Queremos Ser Vasos Que Queremos Ser Instrumentos Que Queremos Ser Señor Los Que Vamos A Llevar Las Buenas Nuevas De Salvación Para Aquel Que Lo Necesita En El Nombre Poderoso De Jesús Desde Ya Muchas Gracias Padre Muchas Gracias Por Tu Bendición Muchas Gracias Por Tu Todo Este Mes Hablar Acerca De La Salvación En El Nombre Poderoso De Jesús A ti Sea La Honra A ti Sea La Gloria Y A ti Sea El Honor Para La Gloria De Dios Padre En El Nombre Poderoso De Jesús Vamos A cantarle Al Señor Vamos A cantarle Al Señor Para Darnos Por Despedido Mañana Intercesión Seis De La Mañana Sobre Ti Te Ha Tungido Para Darnos Buenas Nuevas A Proclamarnos Libertad Y Darnos Vida A Liberar De La Opresión A Proclamar Que Cristo Es El Señor Tú Eres Digno Jesús De Adoración El Espíritu del Señor Está Sobre Ti Te Ha Útido Para Darnos Buenas Nuevas A Proclamarnos Libertad Y Darnos Vida A Liberar De La Opresión A Proclamar El Espíritu Señor Tú Eres Digno Jesús De Adoración A Liberar De La Opresión A Proclamar Que Cristo Es Digno Jesús De Adoración A Liberar De La Opresión A Proclamar Que Cristo Es Señor Tú Eres Digno Jesús De Adoración A Liberar De La Opresión A Proclamar Que Cristo Es Señor Tú Eres Digno Jesús De Adoración A Liberar De La Opresión A Proclamar Que Cristo Es Señor Tú Eres Digno Jesús De Adoración A Liberar De La Opresión A Proclamar Que Cristo Es Señor Tú Eres Digno Jesús De Adoración A Liberar De La Opresión A Proclamar De Cristo Es Señor Tú Eres Digno Jesús De Adoración Te Adoramos Padre Te Bendecimos Señor Y te Damos Gracias En esta Noche Por Tu Sanda Palabra Gracias Señor Gracias Ayúdanos Y que Puedas Tú Obrar En Nosotros Para Que Hagamos Conforme A Lo Que Está Escrito Para Que Cristo Sea Conocido En Nuestra Ciudad Y Esta Ciudad Sea Salva Por Tu Gracia En Esta Noche Nos Encomendamos A Tu Gracia Tu Poder Que Nos Lleves En Paz Y Bendiciones A Nuestros Hogares Que La Cobertura Tuya Sea Sobre Nosotros Y Que El Gozo Del Señor Nos Llene Por Completo Padre Te Adoramos Tú Eres Digno Tú Eres Señor En Nuestra Vida Gracias Por Todo Gracias En Nombre De Jesús Amén Y Amén Que Dios Le Bendiga Que Dios Le Guarde Y Lo Llene De Su Santa Paz Amén